Seguimos en Desayunos Informales y les decíamos antes de ir a la tanda, bueno, hablábamos con Ignacio Muncho de cómo estaba el mundo antes y cómo puede quedar y cuánto puede tardar en recuperarse. Y hay un sector muy afectado luego del COVID-19 que es el turismo, pero además un sector que va a costar también generar la confianza y que la gente, más allá de los temas laborales, lo empiece a hacer justamente de turismo, de vacaciones, viajar y recorrer el mundo como se hacía. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, de los 217 destinos de todo el mundo, un total de 156, que es un 72%, ha detenido por completo el turismo internacional, otro 28% lo ha hecho bajo condiciones especiales. Esto lo revela el organismo en comunicado en el que agregó que un 25% de estos destinos tienen restricciones que han estado vigentes durante al menos 3 meses, mientras que en un 40% de ellos comenzaron hace al menos 2%. Situación complicada la actual y ver qué depara el futuro, cuánto va a durar esto y cómo es la recuperación. Vamos a hablarlo con Marcelo Rizzi, director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo. Buenos días, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bienvenido. Marcelo, antes que nada, tú sos uruguayo. Así es. ¿Y estás viviendo en Madrid? Estoy viviendo en Madrid, en España, donde la Organización Mundial del Turismo tiene sus sedes, una agencia especializada de las Naciones Unidas. El objetivo de la organización es impulsar desarrollo sostenible a través del turismo, lo cual refleja la importancia del turismo en la agenda global. No en mano, por eso es parte de las Naciones Unidas. ¿Y qué momento te tocó entonces dirigir, no? Claro. ¿Cómo un uruguayo llega a presidir la Organización Mundial del Turismo? Bueno, presidir no, tanto no. La parte de comunicación la dirijo, pero avanzamos. La preside un georgiano, que son un poco los uruguayos del Cáucaso. Es un país muy pequeño, pero con muchísima presencia, mucho más sobreproporcional a lo que es su superficie geográfica y su cantidad de población. En ese sentido nos parecemos. A la organización, con trabajo. Yo procedo de la economía, empecé a estudiar economía en la Universidad de la República, precisamente, después continué mis estudios fuera del Uruguay, soy economista de formación y periodista de vocación y después de más de 10 años en distintos medios internacionales aterricé en la Organización Mundial del Turismo. Esta es la actual fase. Bien. Bueno, y hablando sobre el momento que está viviendo el mundo y el turismo, ¿cómo evalúas lo que está pasando y qué perspectivas le ves? Bueno, coincide esta llamada que estamos teniendo ahora. Estoy precisamente en la oficina, en la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo, despachando con el Secretario General porque pasado mañana presentamos lo que son nuestros lineamientos ya mucho más concretos para la recuperación del turismo a nivel mundial. Escuchaba en la presentación cómo abordaban el tema de cuántos destinos han estado cerrados, lo cual es evidente. Si hablamos que estamos en una situación de pandemia donde se transmite una enfermedad por el contacto entre personas, realmente el sector por excelencia entre las personas es el turismo y evidentemente hay que cortar esa vía literal de transmisión. Ahora bien, estamos viendo cómo ya hay muchos países que están anunciando lo que es la desescalada, como se llama, y que eso va de la mano también de un reiniciar movimiento de personas y también del turismo. Aquí mismo en España, el fin de semana pasado, el sábado, el presidente Pedro Sánchez anunció que la temporada turística a nivel nacional va a empezar ya ahora, en este mes de junio, es decir, en las próximas semanas, y España abrirá sus fronteras para el turismo internacional a finales de julio. Y vemos anuncios similares en muchos países. Italia abre el 3 de junio, Alemania, algo parecido a mediados del próximo mes, también con lo que son distintos corredores, como lo llaman, de movimientos de personas. Portugal está en esa misma línea. Si hay movimiento, hay turismo, pero turismo y movimiento solo va a ver si hay confianza. Y confianza solo hay si tenemos más información y más control sobre lo que es COVID-19. Todo pende de ello, es decir, no funcionan ya las decisiones ni unilaterales, ni meramente de mercado y de cálculo empresarial, sino que tienen la transversal de la salud. Claro. Marcelo, ¿y cómo se recompone esa confianza en motivar a la gente a salir? También considerando que muchísimos países están en crisis, además de sanitaria, en crisis económica. ¿Cómo se puede volver a estimular el turismo? Desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la confianza de los turistas. Desde el económico, lo que hemos venido reclamando desde la Organización Mundial del Turismo, pero también desde el conjunto de las Naciones Unidas, ha sido precisamente el hecho de apoyar tanto a quienes aportan y generan empleo como a los propios empleados. Es decir, retener la fuerza laboral y apoyar a las empresas. En el turismo es particularmente importante porque estimamos que un 80% del sector turístico mundial recibe sobre los hombros, descansa sobre los hombros de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, realmente aquellas que tienen el capital humano, el empleo directo como una pata muy fuerte de su operación. Eso por un lado. Es decir, no es un gasto, es lo que es una inversión. No solo en economía, en demanda, pero también en cohesión social, en estabilidad que va mucho más allá. Eso por un lado. Ahora bien, la confianza a partir de que tengamos menos incertidumbre, yo no quiero decir incertidumbre, pero por lo menos menos incertidumbre sobre las cadenas de contagios, sobre el control de la pandemia, sobre las medidas de contención, sobre ojalá evitar que haya un repunte de los contagios en el futuro. Y eso depende de actitud a nivel social, realmente solidaridad y responsabilidad, y también de la parte política. Decimos desde la organización del turismo que la confianza es la nueva moneda de cambio, deja de ser un valor abstracto, si no se vuelve algo muy concreto. En la lógica turística, la confianza como consumidor la tengo en un entorno para mí familiar, familiarizado, conocido para mí. Por eso el turismo va a recuperarse primero empezando a nivel doméstico, local, nacional, regional, y así seguirá expandiendo. Eso sobre el papel. Tenemos que realmente ahora cuando se reactiva efectivamente el turismo en algunos países, y si realmente se comporta en la realidad, cómo se está anticipando en la teoría. Desde España lo que les puedo decir es que ya se ven que las reservas para alojamientos turísticos, por ejemplo, ya ahora a partir de las primeras semanas de junio, ya están reactivándose de manera importante. Por lo menos ahora lo que se puede anticipar es que sí, que hay interés y que hay una demanda que va a tener su reflejo en un mercado. Más allá, y con esto termino, del impacto económico que tiene la pandemia, evidentemente por la disminución de recursos. ¿Pero por qué? Porque el turismo, una vez que se incorpora en un hábito de consumo, es muy difícil deshacerse de él. Cambiarán la duración de la estadía. Obviamente uno viaja menos lejos, pero es algo que una vez asimilado como un hábito de consumo, está ahí para quedarse. ¿Cambiarán? Para generar esa confianza, la industria turística tendrá que cambiar alguna de sus modalidades. Pienso en situaciones que hemos vivido muy complicadas, por ejemplo, con los cruceros, algunos que zarparon cuando ya la pandemia estaba en pleno desarrollo y luego vivieron situaciones dramáticas. Pienso en las compañías aéreas que han llenado las cabinas de los aviones a límites que rozan ya la incomodidad y ahora también el riesgo sanitario. En fin, ¿habrá cambios en la industria turística? Sí, tenemos que anticipar eso, empezando a todos los niveles, no solo en el sector turístico, en el sentido más estricto de la palabra. En este caso, el transporte, evidentemente, el transporte aéreo siendo el más importante para el turismo internacional. Más de la mitad de los movimientos internacionales de turistas son en avión y eso es una gran exigencia para los responsables. Pero por eso decimos precisamente que esto sin ir de la mano de salud pública, de protocolos clarísimos y que no solo me aseguren irme, viajar sano, también volver sano, son importantes. Y más allá de todo lo demás, el turismo no puede vivir de espaldas a la realidad que lo rodea. No estamos haciendo un llamamiento solo para la seguridad de los turistas y del sector turístico, sino para la población. ¿Ustedes están en coordinación con la Organización Mundial de la Salud? Sí, 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 sí. Desde hace años formamos parte de un entramado de agencias de Naciones Unidas que responden a este tipo de situaciones de emergencia. Lideramos lo que es el Comité Global de Crisis para el Turismo, la Organización Mundial de la Salud, junto con las organizaciones responsables de justamente transporte aéreo, marítimo, asociaciones del sector privado, líderes del mundo y nuestros miembros, son parte de este comité al cual me refería hace unos minutos y el jueves, justamente pasado mañana, vamos a, ojalá, aprobar una serie de delineamientos nuevos y muy concretos de ahora en adelante. Porque si vemos un poco la curva de lo que ha pasado en el sector turístico, estalla la crisis, se declara pandemia, todos tenemos que acomodar y ver cómo vamos anticipando los siguientes pasos, pero ahora que se le hace vislumbra, no sé si la luz al final del túnel o una luz dentro del túnel. Veremos cómo se desarrolla, ¿verdad? El siguiente medio año, veremos qué pasa en el otoño e invierno del hemisferio norte, octubre o noviembre, van a ser meses con muchas incógnitas. Bueno, pero entonces estamos en otra fase donde sí podemos ser mucho más proactivos con recomendaciones concretas. Pasamos del estado de shock, de hacer balance realmente de dónde estamos, a recopilar medidas de respuesta y ahora, ya más destiladas, vamos a dar un paso más proactivo que lo van a ver en los próximos días. Tanto de organizaciones como de la Organización Mundial del Turismo, pero también del sector. Sí, te quería preguntar en particular por qué puede ocurrir a nivel de las empresas en el sector, ¿no? Porque recién Ignacio Mucho hablaba de la dificultad de muchas para abrir después de la pandemia. ¿Están dando quiebra algunas de las principales compañías aéreas del mundo? La Tama, hace un rato lo publicaba nuestro compañero Alejandro Figueredo, también pidiendo quiebra en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esa industria el día después? También es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va a haber oferta turística realmente? La Tama está igual. Sí. A ver, el sector del transporte aéreo lo reconoce, ¿verdad? Sin turistas, sin turismo, es muy difícil ese negocio de transporte de las personas. Sin duda, el turismo no va a desaparecer. Va a haber, sí, una recuperación, va a ser una recuperación lenta por justamente todas las variables que ahora son parte de esta ecuación tan compleja. Porque no olvidemos que el turismo no es un sector aislado, ¿verdad? Tiene lo que llamamos la cadena de valor realmente más amplia a nivel social, a nivel económico. Por eso es tan importante para... en lo que es la maquinaria del desarrollo económico. Ahora, vaticinar qué va a pasar en un futuro cuando aún no hemos realmente desentrenado totalmente este virus, es pedirnos la proverbial bola de cristal que nadie tiene y que tanto necesitamos. Estamos seguros que el turismo se va a recomponer de otra manera, sin duda. Esto es un parón obligado. Pero creemos que evidentemente, por eso, esto es lo que son valores intrínsecos, la confianza, la solidaridad, la colaboración, la cooperación, en estas circunstancias tienen un valor ya muchísimo más concreto y real. Las soluciones unilaterales, aislacionistas, no creemos que puedan prosperar en este mundo tan interdependiente. Ahora, en cuanto a la faceta muy concreta de negocio, quiebra de empresas, nombres que han circulado desde el inicio de esta crisis, evidentemente es un reflejo de cómo repercute esto en empresas en concreto. También es un reflejo de lo que en el mercado se llama la consolidación, evidentemente, también de situaciones que igual a partir de la crisis se volvieron ya insostenibles o era más fácil dar a nivel empresarial en el cálculo. No estoy hablando del costo humano, que siempre es la otra cara de esta moneda tan importante, pues también hay que contemplar. Entonces, veamos qué medidas reales de apoyo se pueden materializar para el sector y para la demanda. Es una crisis de demanda y es una crisis, sí, que si hace 12 años la crisis financiera y económica mundial fue por mucho llamada la del rescate de los bancos, esta para muchos es la del rescate del sector aeronáutico, pero solo va a poder volar y despegar literalmente si el turismo está detrás. Y ello depende de que la demanda exista. Y ahí, mar de la solución. ¿Cuántos puestos de trabajo genera el turismo en el mundo? Se estima que uno de cada 10 puestos, aproximadamente a nivel mundial, está vinculado al turismo. Un 10% del turismo depende del empleo del mundo, está directamente ligada al sector turístico. Varía de país en país, hubo una incidencia en el Producto Interior Bruto, evidentemente, pero eso es una estimación que se hace. Pero es difícil entrar en este momento realmente, yo entiendo y entendemos muy bien la necesidad de buscar una cifra concreta, de tratar de poner en perspectiva lo que se está viviendo. Pero si el terreno sobre el cual nos movemos es tan incierto, es complicado. ¿Qué sirve a eso? Como referente que antes de la crisis, evidentemente, uno de cada 10 empleos era directamente al turismo. ¿Y tenés una estimación de esa cifra para el Uruguay? No, para el Uruguay no la tenemos de aquí. Aparte, nosotros no hacemos estimaciones a nivel de país y de esa incidencia macroeconómica, eso no. Pero lo que sabemos es que en Uruguay siempre se ha destacado por ir a contracorriente, pero en el mejor sentido de la palabra. Recién hice referencia a la crisis del 2008. Uruguay destacó, y lo usamos como ejemplo de estudio, incluso de referencia internacional, en su momento, porque logró, a pesar de la bajada en llegadas de turistas internacionales, compensar con un mayor ingreso, un mayor gasto, es decir, un mayor impacto cualitativo del turismo internacional. Uruguay, y bien lo sabemos, entre dos egos y gigantes tan grandes como son Brasil y Argentina, ha sabido navegar y establecer una reputación como nación y como destino turístico y gestión turística que la sigue manteniendo y sin duda la mantendrá en el futuro. Y a nivel de cifra macro, como sector, como industria de industrias que es el turismo, es de las principales, sino la principal máquina generadora de divisas para el Uruguay. Bien, Marcelo Rizzi, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes. Lo mismo digo, a las órdenes y saludos al sur. Muchas gracias. Bien, y vamos a cambiar de tema y hablar sobre la ley de urgente consideración, porque este lunes los senadores de la coalición multicolor, que integran esta comisión especial de la Cámara Alta, que están analizando justamente la LUC, anunciaron ajustes a este proyecto, los partidos que la integran a la coalición, llegaron a un acuerdo respecto a...